Nunca, 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 nunca entré en Google Hearths. Bienvenido a Doctops. Estas son las 10 cosas más extrañas encontradas en Google Earth. Hearths. Ruedas antiguas. Estas estructuras en forma de ruedas se pueden encontrar en el oasis rocoso de Jordania. Se estima que estos iolifos antiguos existen hace 8500 años, lo que los hace más antiguos que los iolifos peruanos, conocidos como las líneas de Nazca. También parecen estar colocados de forma alineada con la salida del sol en el solsticio de invierno, otorgándole cierto significado místico. Las ruedas varian en su diseño y unas muestran radios provenientes desde sus centros. Otras simplemente tienen solo una o dos barras en lugar de radios y están acompañadas de otros glifos que no son circulares en absoluto, exhibiendo figuras como cuadrados, rectángulos e incluso triángulos. ¿Alguna puede levantarla? Número 9. Un pentagrama extraño. En los escalones formados por el viento en Asia Central, en un rincón aislado de Kazajstán, hay un gran pentagrama que mía aproximadamente 300 metros de diámetro. Está grabado en la superficie de la Tierra. La estrella de cinco puntas rodeada por un círculo y ubicada en la orilla sur del democito superior de Tobol, se muestra vividamente en los mapas de Google. Muchos comentarios en línea vinculan el sitio con un culto al diablo, la magia sexual o los habitantes del inframundo. Aunque en realidad la presencia de esa estrella gigante no se debe a razones oscuras ni de fastas. El pentagrama resulta en el contorno de un parque hecho en forma de una estrella marcada por caminos que ahora están bordeados de árboles. Hay que ver. Número 8. Patrones en el desierto de Gobi. Las nuevas imágenes de Google Earth han revelado una serie de misteriosas estructuras y patrones grabados en la superficie del desierto de Gobi en China. Los expertos están divididos en especulaciones sobre lo que son. La suposición más popular es que se trata de una base militar secreta y las estructuras se utilizan para una variedad de propósitos, incluyendo pruebas de armas, calibración de satélites espías y pruebas de instrumentación de radar. El patrón más elaborado es una intrincada cuadrícula de líneas perfectamente rectas que se entrelazan de un lado a otro cada aproximadamente 100 metros durante 32 kilómetros. Es una pista de cuatriciclo. Utilizadas para el seguimiento del clima y otras investigaciones atmosféricas. Número 7. Pirámides sin descubrir. Esta imagen de Google Earth muestra una anomalía que algunos creen que podría ser una pirámide sin excavar. Dado el tiempo que la gente ha estado explorando la tierra a los faraones, encontrar una pirámide no descubierta anteriormente suena muy poco probable. Sin embargo, es posible que haya más debajo de las calidades arenas del desierto. En los últimos 5 años se han detectado decenas de anomalías en Egipto utilizando Google Earth, aunque existe un debate sobre si representan características naturales o estructuras artificiales. Sin duda, se necesitan más excavaciones para descifrar estas incógnitas, pero la situación económica y de seguridad en Egipto ha limitado el número y el tamaño de las mismas. El triángulo australiano. Número 5. Número 5. Número 6. 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 de misiles Nike con el objetivo de construir una base de datos georreferenciada para que cualquiera pueda investigar los sitios de misiles Nike en Google Earth. La Palabra Más Grande Hamad Bin Hamdan Al Nayyan es un jeque multimillonario y miembro de la familia gobernante Abu Dhabi. Así como cualquier multimillonario, tiene su nombre grabado en la superficie arenosa de la isla al-Futaisi, una isla del Golfo Pérsico. Con casi un kilómetro de alto y tres kilómetros de largo en total, las letras Hamad pueden ser las más grandes del mundo sin importar que no sean visibles desde el espacio. Normalmente las palabras escritas en arena se desvanecen, pero estas son lo suficientemente grandes como para formar vías fluviales sobre la marea invasora. De hecho, en el momento en que se tomaron estas fotografías satelitales, se puede ver el agua del mar fluyendo a través de las letras hasta llegar a la M. Número 3. Cementerio de aviones. La base de la Fuerza Aérea de Davis Mountain en Tucson, Arizona. Es un lugar donde van a morir los aviones militares, apodado en el cementerio. Este enorme mausoleo de acero de 2.600 acres, ubicado en las coordenadas 32 grados norte y 110 grados oeste. A mí, si llevas un argentino a ese lugar, ¿sabes? Se hace millonario un argentino ahí porque te sacan las partes de los cosos, los famosos cirujas de acá en Argentina, los famosos cirujas que igual hasta yo iría ahí o eso que quede claro. Te sacan las partes de los cosos, se lleva una moladora, no sé, con un martillo y un cortafierro. Saca las partes de los aviones, se lleva un carro grande o varios y se llena de chapa, de hierro, de lo que estén hechos los aviones. ¿Sabes cómo lo vendés después? De cobre, de todo, amigo. Un argentino, no lleves nunca un argentino a alguien ahí porque va a terminar siendo cementerio de aviones en literal porque van a quedar muertos porque no va a quedar ninguno porque si vos llevas un argentino ahí te lo haces todo plata. Literal, amigo, literal, literal, literal. Muchas gracias, madre. ...público en general, pero Google Earth ofrece una visión de alta resolución de lo que hay dentro. Man, te me han ganado dicho. ...volado desde la Segunda Guerra Mundial. Número 2. ...gran manantial brismático, también llamado las aguas termales del arcoiris, se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone. Este lago siempre brilla con los colores del arcoiris. Fue escrito y nombrado oficialmente por primera vez en el estudio geológico de Hayden en 1871. Ahora, gracias a Google Earth, podemos verlo en todo su esplendor. Diminutos microorganismos tienen su hogar en estas aguas termales y en realidad son los responsables de los increíbles colores que vemos. Estos manantiales se calientan de tal manera que la temperatura varía desde el centro hacia los bordes. No tengo ni un avión padre. Hay varios tipos de bacterias en estas diversas zonas de temperatura, refractan la luz solar de manera diferente entre sí, lo que le da al lago su enorme variedad de colores. Número 1. Monstruos marinos. Esta es una foto de lo que parece ser un cangrejo gigante. Mientras muchos se preguntan si esta versión de Godzilla en forma de marisco podría ser una criatura real, otros afirman que se trata de un engaño. No, 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 no.